O sea, ¿cómo tú dirías en una oración o cómo se implicaría fuertemente qué es nuevo urbanismo? En una oración está difícil. Lo principal que es contraintuitivo porque no es nuevo es ir para atrás. Es rescatar todo el DNA que ya se aprendió a través de milenios de cómo se construye para el ser humano. No sé si eso no es una frase, pero es como dos. Pero es cómo construir y diseñar para el ser humano. El ser humano fuera de su carro. Y ahora el challenge es cómo balanceas el automóvil dentro de todo eso. Eso, súper. Yo a veces como lo explico, es como el urbanismo que antes que existiera el carro, con todas las aceras, pero acomodándolo al día de hoy. O sea, escondiendo los carros. Y lo que uno ve en la calle es básicamente lo que uno ve en los pueblitos europeos. Que yo creo que es lo que la gente más imagina, más fácil se puede imaginar, que es el nuevo urbanismo. Básicamente lugares enfocados para la gente. Exacto. Que también fue mucho más honoración, pero bueno. Ok, entonces... Gracias.